Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sanificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, ten piedad de las almas que esperan la purificación de sus pecados en el sufrimiento, y no tienen a nadie en la tierra que piense y ore por ellas. Oh buena Madre de Jesús y Madre nuestra, inspira en muchos cristianos caritativos el pensamiento de orar por ellos, y busca en tu corazón materno los caminos para aliviarlos. Oh Madre del auxilio perpetuo, ten piedad de las almas más abandonadas del purgatorio. Jesús misericordioso, concédeles el descanso eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, perdónalos te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el eterno descanso. Y brille para ellos la luz perpetua. Que por tu misericordia el alma de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Sagrado Corazón de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad y la luz de Dios el Padre. Inmaculado Corazón de María, ruega por la conversión de los pecadores y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del Purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del Purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, perdónalos, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el eterno descanso. Y brille para ellos la luz perpetua. Que por tu misericordia el alma de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Sagrado Corazón de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad y la luz de Dios el Padre. Inmaculado Corazón de María, ruega por la conversión de los pecadores y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu Divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu Divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, perdónalos te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua que por tu misericordia el alma de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Sagrado corazón de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad y la luz de Dios el Padre. Inmaculado corazón de María, ruega por la conversión de los pecadores y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu Divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu Divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, perdónalos te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Que por tu misericordia el alma de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Sagrado corazón de Jesús, abre el corazón y la mente de los pecadores a la verdad y la luz de Dios el Padre. Inmaculado corazón de María, ruega por la conversión de los pecadores y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas, celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de Tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido Perdónalos te pido por tu pasión dolorosa Dale, Señor, el eterno descanso Y brille para ellos la luz perpetua Que por tu misericordia el alma de los fieles difuntos descansen en paz Así sea Sagrado corazón de Jesús Abre el corazón y la mente de los pecadores A la verdad y la luz de Dios el Padre Inmaculado corazón de María Ruega por la conversión de los pecadores y del mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, tú que reinas en el cielo con Jesús y María Intercede por las almas del purgatorio Hoy en particular te pido que dirijas tu mirada al alma que está más olvidada en el purgatorio Esta alma anhela ver el rostro de Dios Oh buen Padre, pídele a la Santísima Trinidad que hoy lleve esta alma a la gloria celestial Acuérdate de mí, San José, cuando yo muera Y te ruego que no tardes en liberarme del purgatorio Para que pueda verte a ti, a Jesús y a María cara a cara Amén Padre infinitamente bueno, a ti porque en todo fue creado Te suplicamos que por el agua y la sangre que brotan del corazón de Jesús Hagas bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio Para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti Ábreles las puertas de tu reino Para que cerca de ti compartan las alegrías eternas Te lo suplicamos por intercesión de nuestra Madre Santísima Que junto a tu Hijo Jesucristo colaboró en la obra redentora por ellas Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María Que vivan Amén 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 Gracias.